Banco rojo en memoria de víctimas de femicidio en la ciudad de Resistencia. La presidente de la Fundación Mucha se emplazó un nuevo banco rojo en memoria de la víctima de femicidio Verónica Romero como una forma de visibilizar, tomar conciencia sobre este flagelo que está golpeando y muchísimo a toda la sociedad en la República Argentina. Nosotros queremos decir que somos la voz de las que no tienen voz. Si bien es un banco, no es solamente un símbolo, sino es un lugar donde la gente que pasa se tiene que sentir interpelada que estamos haciendo mal como sociedad, que estamos haciendo mal desde el rol que tenemos cada uno para que siga habiendo bancos rojos. Verónica era una persona muy comprometida, era una persona que era muy empática, muy respetuosa y con el sentir ajeno. Seguramente hoy Verónica estaría gritando, basta y justicia por Cecilia, justicia por Cecilia y por todas. Verónica además era docente, su profesión amaba profundamente, así que hoy yo le agradezco más que nada a Eli, a Eli Cuesta, en nombre de toda nuestra familia, por venir a dejarnos este momentito que nosotros podamos hablar de Vero, que podamos contar a los demás quién era Vero. Una vecina víctima de femicidio, vecina de Villa El Dorado, docente, muy querida por todas las personas, por todos los vecinos. Así que bueno, se acercaron los familiares, le pedimos a Eli de Acuesta que nos acompañe y la verdad que puso todo a disposición, así que agradecemos a ella y agradecemos a la familia obviamente que contó con nosotras para hacer este homenaje a Verónica por su vida. Este caso donde marca un antes y un después, en lo que es la justicia chaqueña, donde por primera vez hace 10 años se caratula un homicidio con la figura del femicidio. Así que a partir del caso Verónica Romero, nosotros comenzamos a tener dentro de nuestros pasillos del Poder Judicial ya aquí femicidios caratulados legalmente. Así que a partir de ahí estamos siguiendo, haciendo actividades, haciendo prevenciones, pero sobre todo luchando porque el flagelo de los femicidios cada vez sea menor. Que este Banco Rojo nos recuerde que acá es la sangre de una víctima de femicidio. Que fíjense ustedes, sus hijos hace muchos años están esperando y quieren sacarse el apellido, el apellido alfemicida, que es su padre. Y la justicia le da la espalda, una y otra vez. Empezaron cuando eran menores de edad, ya una es mayor de edad. Y hasta ese derecho se le niega a los familiares. Y la verdad que nosotros queremos en cada visibilización que hacemos llevar un poco de justicia y un poco de paz y de tranquilidad a la familia.